El gato bajo la lluvia de Ernest Hemingway En voz de El hombre de bronce Solo dos norteamericanos paraban en el hotel. No conocían a ninguna de las personas que subían y bajaban por las escaleras hacia y desde sus habitaciones. La suya estaba en el segundo piso, frente al mar, y al monumento de la guerra, en el jardín público de grandes palmeras y verdes bancos. Cuando hacía buen tiempo, no faltaba algún pintor con su caballete. A los artistas les gustaban aquellos árboles y los brillantes colores de los hoteles situados frente al mar. Los italianos venían de lejos para contemplar el monumento a la guerra, hecho de bronce que resplandecía bajo la lluvia. El agua se deslizaba por las palmeras y formaba charcos en los senderos de piedra. Las olas se rompían en una larga línea, y el mar se retiraba de la playa para regresar y volver a romperse bajo la lluvia. Los automóviles se alejaron de la plaza donde estaba el monumento. Del otro lado, a la entrada de un café, un mozo estaba contemplando el lugar ahora solitario. La dama norteamericana lo observó todo desde la ventana. En el suelo, justo debajo de la ventana, un gato se había acurrucado bajo uno de los bancos verdes. Trataba de achicarse todo lo posible para evitar las gotas de agua que caían a los lados de su refugio. —Voy a buscar a ese gatito —dijo ella. —Iré yo si quieres —se ofreció a su marido desde la cama. —No, voy yo. El pobre venino se ha acurrucado bajo el banco para no mojarse, pobrecito. El hombre continuó leyendo, apoyado en dos almohadas, al pie de la cama. —No te mojes —le advirtió. La mujer bajó, y el dueño del hotel se levantó, y le hizo una reverencia cuando ella pasó delante de su oficina, que tenía el escritorio al fondo. El propietario era un hombre viejo y muy alto. —El piove —expresó la norteamericana. El dueño del hotel le resultaba simpático. —Sí, sí, señora. Bruto tempo. Es un tiempo muy malo. Cuando la norteamericana pasó frente a la oficina, el padrone se inclinó desde su escritorio. Ella experimentó una rara sensación. Se quedó detrás del escritorio, al fondo de la oscura habitación. A la mujer le gustaba. Le gustaba la seriedad con que recibía cualquier queja. Le gustaba su dignidad y su manera de servirla, y de desempeñar su papel de hotelero. Le gustaba su rostro viejo y triste, y sus manos grandes. Estaba pensando en aquello cuando abrió la puerta y asomó la cabeza. La lluvia había arreciado. Un hombre con un impermeable cruzó la plaza vacía y entró en el café. El gato tenía que estar a la derecha. Tal vez pudiese acercarse protegida por los aleros. Mientras tanto, un paraguas se abrió detrás. Era la sirvienta encargada de su habitación, mandada, sin duda, por el hotelero. —No debe mojarse —dijo la muchacha en italiano, sonriendo. —Mientras la criada sostenía el paraguas a su lado, la norteamericana marchó por el sendero de piedra hasta llegar al sitio indicado, bajo la ventana. El banco estaba allí, brillando bajo la lluvia, pero el gato se había ido. La mujer se sintió desilusionada. La criada la miró con curiosidad. —¿Ha perduto cualquier cosa, señora? —Había un gato aquí —contestó la norteamericana. —¿Un gato? —Sí, el gato. —¿Un gato? —la sirvienta se echó a reír. —¿Un gato bajo la lluvia? —Sí, se había refugiado en el banco y después —o me gustaba tanto, quería tener un gatito. —Cuando habló en inglés, la doncella se puso seria. —Venga, señora, tenemos que regresar, si no se mojará. —Me lo imagino —dijo la extranjera. Volvieron al hotel por el sendero de piedra. La muchacha se detuvo en la puerta para cerrar el paraguas cuando la norteamericana pasó frente a la oficina. El padrón se inclinó desde su escritorio. Ella experimentó una rara sensación. El padrón la hacía sentirse muy pequeña y a la vez importante. Tuvo la impresión de tener una gran importancia. Después de subir por la escalera, abrió la puerta de su cuarto. George seguía leyendo en la cama. —¿Y el gato? —preguntó, abandonando la lectura. —Se ha ido. —¿Y dónde puede haberse ido? —dijo él, descansando un poco la vista. La mujer se sentó en la cama. —Me gustaba tanto. No sé por qué lo quería tanto. Me gustaba ese pobre gatito. No debe resultar agradable ser un pobre menino bajo la lluvia. George se puso a leer de nuevo. Su mujer se sentó frente al espejo del tocador y empezó a mirarse con el espejo de mano. Se estudió el perfil primero de un lado y después del otro, y por último se fijó en la nuca y en el cuello. —¿No te parece que me convendría dejarme crecer el pelo? —le preguntó, volviendo a mirarse de perfil. George levantó la vista y vio la nuca de su mujer, rapada como la de un muchacho. —A mí me gusta cómo está. Estoy cansada de llevarlo tan corto. Ya estoy harta de parecer siempre un muchacho. George cambió de posición en la cama. No le había quitado la mirada de encima desde que ella empezó a hablar. —Caramba, pero si estás muy bonita —dijo. La mujer dejó el espejo sobre el tocador y se fue a mirar por la ventana. Anochecía ya. Quisiera tener el pelo más largo para poder hacerme moño. Estoy cansada de sentir la nuca desnuda cada vez que me la toco. Y también quisiera tener un gatito que se acostara en mi falda y ronroneara cuando yo lo acariciara. —Sí —dijo George—. Y además, quiero comer en una mesa con velas y con mi propia vajilla. Y quiero que sea primavera y cepillarme el cabello frente al espejo. Tener un gatito y algunos vestidos nuevos. Quisiera tener todo eso. —No, ¿por qué no te callas y lees algo? —dijo George, reanudando su lectura. Su mujer miraba desde la ventana. Ya era de noche y todavía llovía a través de las palmeras. —De todos modos, quiero un gato —dijo. —Quiero un gato. Quiero un gato. Ahora mismo. Si no puedo tener el pelo largo ni divertirme, por lo menos necesito un gato. George no la escuchaba. Estaba leyendo su libro. Desde la ventana, ella vio que la luz se había encendido en la plaza. Alguien llamó a la puerta. —¡Avanti! —dijo George, mirando por encima del libro. En la puerta estaba la sirvienta. Traía un gran gato de color de caray que pugnaba por zafarse de los brazos que lo sujetaban. —Con permiso —dijo la muchacha. El padrone me encargó que trajera esto para la señora. Fin Muy bien, amigos. Esa fue la historia del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si así fue, ojalá se puedan suscribir, darle activar a la campana de notificaciones, comentar, compartir. Y aquí les dejaré un par de recomendaciones para que nos escuchemos en la próxima.